Vamos a encontrarnos con Horacio Pechia, está bien dicho, es chofer o era chofer de la empresa Río Paraná, hay despidos en esa empresa, gracias por venir Horacio, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el motivo del despido? Por no querer salir con una unidad que no estaba en condiciones. Había un micro que no tenía frenos. Sí, frenos mínimos, muy mínimos los frenos, a la cual implica un riesgo para el pasajero. ¿Vos le dijiste a la persona más cercana a la empresa, yo no voy a salir a matarme? No, yo fui a tomar servicio, 12.30, el día 22 de noviembre, el servicio sale 13.15 de Tandil a Retiro, llego a la empresa a la cual pregunto qué coche sale, qué unidad sale, me dicen el coche 71, que ya estaba para la empresa en condiciones para salir, me acerco a la mesa de parte, porque cada chofer que llega con cada coche tiene que hacer un parte de los problemas que trae el coche. Y bueno, y veo que tenía un montón de cosas para hacer, a la cual la gente que se encarga de hacer el mantenimiento tiene que poner en el parte lo que hace y lo que no se hace. Entonces veo un montón de cosas. ¿Le faltaba todo? Sí, freno, que no frenaba, problemas de temperatura, que el coche caminaba torcido, butaca rota del guarda. ¿No estaba habilitado para salir de la ruta de ninguna manera? No entraba ni primera, ni segunda, ni tercera. ¿En serio? Y que la caja de cambio estaba, aparentemente vibraba mucho. Y bueno, entonces lo llamo al gerente, tal Lucas, lo llamo y bueno, y viene. Y le digo que con esa unidad no podíamos salir. ¿Y con la gente ya dispuesta para salir al micro? No, 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 esto fue en el predio, en el galpón. Ah, ok. Ahí te ibas a la terminal, la levantaba a los pasajeros. Exacto, sí. Entonces, bueno, viene el gerente, le explico cuál es el problema que tenía el coche, que no podíamos salir con ese. Bueno, me dice que no había otra unidad para salir. Entonces yo le digo, mirá, está llegando el coche 53, que salió 1 a 45, a la madrugada que hizo el recorrido, bueno, Tandil, Retiro, Retiro, Tandil, que llegaba entre las 13 y 13.30. Bueno, dice, aguantame un segundo, que ya vuelvo y te digo, a ver en qué coche salí. No, lo vuelve, en ese interín viene mi compañero, Adrián Emmer, que también fue despedido. Le explico la situación, que el coche no estaba en condiciones para salir a la ruta. Los dos salían en la misma unidad. Exacto, sí, sí. Y bueno, entonces... Él comparte tu criterio y decide lo mismo, digamos, no salir. Entonces va a corroborar al parte y de ahí se va a verlo al gerente, a la cual cuando vuelve mi compañero me dice, Horacio, yo tampoco voy a salir, en esa condición no salgo. Bueno, también le digo, no, no salimos. Y bueno, en ese interín viene el gerente, me dice, ¿qué van a hacer? ¿Van a salir? No, le digo, Luca, en esas condiciones no. Le digo, porque eso... Y automáticamente te aclaran que... No, no, y ahí llama el gerente a dos choferes más, a la cual esos dos choferes eran los que salieron una 45, que ya venían con 12 horas. Eran compañeros tuyos y ellos sí aceptaron salir. Pero ya venían con 12 horas de trabajo. Ellos habían salido la madrugada a 45. O sea, que no solo salió la unidad que no estaba en condiciones de salir, sino que la manejaron, condujeron personas, ahí se trabó un poco, personas que no tenían ni siquiera el descanso pertinente. Exacto, exacto.